Inmediatamente nos vamos a las calles de la ciudad, tenemos al móvil con Lucas Correa. Exacto, comienza a implementarse alcohol cero, Lucas. Exactamente, desde las cero horas de este día sábado, por eso estamos con la secretaria de control de la Municipalidad de Rosario, con Carolina Lavairú, para tener un poco más de detalles. Carolina, buen día, ¿cómo se va a implementar esta medida que arranca esta noche? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, la realidad es que los controles para nosotros son de la misma manera que se vienen haciendo, la única diferencia es que cambia el valor de la graduación alcohólica permitida. Los controles, obviamente, quizás se vean afectados en el sentido de que desde las 20 horas no está permitido la circulación vehicular, así que los controles van a estar en horario nocturno, pero obviamente alterados seguramente por esta restricción. De todos modos, en lo diurno también se realizan controles. Los inspectores, por lo general, tienen en su poder los alcoholímetros, y ante cualquier detección de un vehículo que se encuentra con alguna conducción peligrosa o a pedido de las fuerzas de seguridad, también se realizan test de alcohol o de narcolemia, según sea el caso. ¿Qué pasa con un 0,3, un 0,4, un 0,2? ¿Se lo detiene igual? ¿Hay que esperar y después se vuelve a hacer un control para ver si bajó, se le sigue, se le hace la multa? ¿Qué pasa en esos casos donde esté por debajo del 0,5, que en realidad ya no rige más, pero que sigue siendo una graduación baja? ¿Qué nivel de tolerancia hay en cuanto a los controles? No, nivel de tolerancia no hay, o sea, tiene que dar el valor cero. En todo caso, la norma contempla la posibilidad de aguardar unos minutos para que una persona se haga presente y pueda tomar posesión del vehículo, o sea, hacer la sesión del manejo, reteniendo sin duda la licencia del conductor que le dio positivo. De todos modos, la norma habla de hacerle el control de alcohol también a la persona que va a tomar el volante y obviamente tiene que tener toda la documentación correspondiente como para poder manejar. En el caso de que falte algo de esa documentación, ¿cómo sigue el trámite? ¿El auto va al corralón? Exactamente, el vehículo es remitido al corralón. Y respecto al tema del control en sí, de la pipeta, soplar y demás, en este contexto de pandemia que ahora todo nos genera un poco de desconfianza, ¿cómo es el manejo de los elementos? Tenemos entendido que la persona es la encargada de abrir la bolsita donde está la pipeta también como para llevar tranquilidad en ese sentido. Bueno, los controles de alcohol se vienen haciendo aún en este contexto de alcoholemia. Obviamente, como te dije antes, se ven restringidos o reducidos por el flujo vehicular. Pero la pipeta es descartable. Hay un protocolo en el cual el inspector tiene todos sus elementos de protección personal. Le suministra a la persona a la cual le va a hacer el test la pipeta que viene en una bolsita cerrada. Esta persona es la que abre esa bolsita. Ella sola toca la pipeta, que es la que se va a poner en la boca. El inspector previamente le explica cómo introducirlo en el equipo. Lo pone en el equipo y realiza el test. Y después la retira, quedando en su poder la pipeta. Es totalmente descartable. El inspector no manipula la pipeta que la persona se va a colocar en la boca. Y desde Control confirman entonces que estos operativos se van a estar realizando en distintos puntos de la ciudad o arrancan en algunos sectores solamente este fin de semana. Mirá, nosotros tenemos ocho alcoholímetros, con lo cual, que están en poder de la Dirección General de Tránsito y la Dirección de Fiscalización del Transporte. Con lo cual, en los distintos puntos que venimos manejando con las fuerzas de seguridad, podemos estar haciendo controles. Obviamente no vamos a decidir en cuál lo vamos a hacer. Y también estos controles revisten el carácter de móviles. ¿Por qué? Porque pueden ir moviéndose de un lugar hacia otro según la evaluación que vayan haciendo de la calle los inspectores. Y mismo desde el centro de monitoreo, cómo se vayan viendo las imágenes de la ciudad. ¿Los controles son solo nocturnos o están en otros momentos del día? Los controles, los inspectores tienen los alcoholímetros encima todo el tiempo. No hay horario para hacer el control de alcohol, porque en cualquier momento se puede hacer. De hecho, durante el día se hacen. Por lo general, no es que se monta un operativo durante el día. Pero sí, al tener los equipos encima y a pedido también de las fuerzas de seguridad, son test especiales o particulares en cada caso, dependiendo que se haya percibido de la conducción peligrosa de alguna persona. Gracias a vos. La palabra de la secretaria de control, Carolina Lavairú, tolerancia cero. Va a dar cero punto cero y esa es la única manera entonces de que pueda seguir manejando la persona que sea, justamente, que pase por estos controles. En la ciudad de Rosario a partir de las cero horas de este viernes, digo viernes, sábado, perdón. Sí, sábado, exacto. Viernes a la noche, cero horas del sábado. No está solo vinculado la nocturnidad entonces, los operativos, como decía mi tocalla, Carolina. Pero más que nunca, no tomar nada. Está contemplado eso, de esperar, de contemplar un ratito. Si te da muy bajo y te podés quedar en el vehículo esperando. Pero si no, conductor designado. Sí, y la aplicabilidad también comenzará a regir cuando se vuelva cierta normalidad porque ahora hay prohibición para circular. Exactamente, exactamente. Bueno, gracias, Luqui.